¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Buen día. Acá ya estamos en la ruta y ya estamos en camino a Córdoba, Colonia Carolla para hoy a la noche. Acá estamos con los chiques. Hemos vuelto a la ruta. ¡Hola chiques! ¡Hola! ¿Por ahí anda amiguito? Amigos, quiero decirles algo importante para hoy a la noche. Solamente se puede asistir al show con reservas, así que les voy a dejar acá el link del lugar para que ustedes puedan entrar, ver el número de teléfono y reservar. No se puede ir directamente porque solo con reservas, así que no se olviden de ese detalle. Les dejo la data y los veo hoy a la noche. ¡Un besito grande! La chacarera nos vuelve a juntar. Siempre te voy a cantar. Llueve, sí. Como un torrente volverá. Como una voz que llega de fondo. Yo quiero el cielo y tu querer. quiero tu magia, mi camino dónde esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!